Con más de 30 años de servicio, Top Master Inc. sigue creciendo e innovando a nivel nacional en 6 estados en la región. Top Master Inc. le ofrece a sus clientes una selección comprensiva de encimeras con productos de granito, superficies sólidas, cuarzo y maderas exóticas. El compromiso es ofrecerle a nuestros clientes un servicio de la más alta calidad, mano de obra y productos de la más alta calidad, brindando la oportunidad de trabajar de cerca con las tiendas más grandes del mundo en la industria de remodelación de casas. Igual que con diseñadores de cocinas y baños, arquitectos, ingenieros y contratistas. ¿Por qué deberías formar parte de nuestro equipo? Creemos que el éxito de la compañía es gracias a las contribuciones de trabajadores dedicados y talentosos. Para nuestra administración, es importante el balance de clientes y trabajadores contentos, por lo cual nos aseguramos que nuestro plan de negocio y metas funcionen con nuestros clientes para que así podamos seguir empleando trabajadores satisfechos, proveyéndoles prácticas que aseguran que nuestro empleado tenga un interés en el éxito de la compañía, estabilidad de trabajo, entrenamiento pagado para desarrollar más habilidades y ofrecemos oportunidades de avanzar profesionalmente, un sueldo competitivo y progresión de sueldos para nuevos empleados, buenos beneficios, seguro médico, vacaciones pagadas, días feriados, plan de retiro y más. Oportunidades. Actualmente estamos buscando talento para nuestro equipo en las siguientes carreras. Servicio al cliente. Para aplicar en persona, 2844 Rollway, Kansas City, Kansas. O manda tu aplicación o currículum a auxol arroba topmediomaster.com. Asegúrate de poner Jaffer Applicant en el título. Top Master Inc. ofrece oportunidades de igualdad en el empleo y participa en e-Verify para la seguridad de nuestros trabajadores y clientes todos. Al recibir tu oferta de trabajo, se requiere que pases un examen de drogas. Preguntas. Llamar a Recursos Humanos al 913-492-3030.